Bueno, pues segunda parte son las 8.14 de la noche, sábado 10 de julio del 2021. Y estaba diciendo que yo, que bueno que yo alcé la voz y que yo desenmascaré a ese Belmont. Sí, cuando anunció que venía y que todo el mundo, ay que emoción y que no sé qué, un blanco que viene y que no sé qué. Y luego, luego fue a la conferencia de prensa y yo dije, ya valimos madre porque un tipo que trabajó para, tú sabes, esas mega transnacionales como es el desunivisión. Porque eso es lo que es desunivisión, eso es lo que hacen, dividir a todo el continente, balcanizar, ese es el sueño de ellos. Para eso les pagan, para eso es la razón de ser, de todas esas estaciones de televisión. No hay de otra. Yo pienso que ya no voy a empezar a ir yendo porque ya está empezando a oscurecer. Y pues nada, nomás espero que esta también sea una bendición disfrazada. Verá lo que es, lo de, la política exterior, verá cuando, cuando se trata de, 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 Ayiti. Cuando se trata de, ahí sí tiene que cambiar, ahí sí tiene que cambiar la cosa porque ya, o sea, o sea, dices tú, el racismo, ¿hasta dónde lo van a llevar? Ya vamos para casi tres años en el gobierno. Yo no veo que, que ninguna lengua materna, lengua originaria, la hayan hecho lengua oficial de México. Verá, yo sé de países que tienen hasta cuatro lenguas oficiales, lengua oficial, lengua oficial puede también ser el náhuatl. Verá. Pero no hay, no hay voluntad, no hay voluntad. Te digo, así es que, te digo, desgraciadamente, pues se va a acabar el sexenio y nuestros hermanos y hermanas indígenas van a seguir mendigando. Inclusividad, diversidad. Ellos no quieren eso. Se lo vuelvo y se lo repito, ellos no nos necesitan. Nosotros sí, no podemos vivir sin ellos. Verá, siempre han llevado el control de la nación, de una manera u otra. ¿Por qué mejor ahora no lo oficializamos? Déjame, Parano. Es cuestión de oficializar, hacerlo oficial. Hacerlo oficial. Que las naciones indígenas de México tienen que ser autónomas. Que ya no van a tener que mendigarnos. Nada. Que ya no van a tener que, 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 que decir. ¿Eso es agua? ¿O es humo? Bueno, ahorita voy a pasar por allá. O me voy a cruzar la calle de este lado. Es humo. Me mojo, es que abren los pesos del agua. Pero no está tan caliente. Bueno, yo entiendo cuando se ponen en caliente, pues sí, ¿verdad? Ah, pero, pues si no está tan caliente, pues yo no veo por qué. Al menos que le demos, este, total libertad a nuestras naciones indígenas. Pues yo no veo, yo no veo cómo, yo no veo cómo, este, vamos a poder sobrevivir. Sí, fíjate que en Bolivia, que supuestamente las naciones indígenas estaban en, estaban a cargo supuestamente, ¿no? Bueno, ya vimos después de, después del golpe de estado, ya vimos que no es así. Ya después del golpe de estado, ya vimos que los videos que vimos de la, de las televisoras bolivianas, pues, eran puros criollos, mestizos. Y yo entendí, ya luego, luego ya entendí, yo dije, no, pues por eso, ¿verdad? Si no, si no, si no se, se confronta directamente el sistema racista, la base del sistema racista son los medios de comunicación, porque ellos inmediatamente normalizan a, a una comunidad. O sea, inmediatamente, tú prendes una televisora y tú ya ves que, tú ya ves que, pues, o sea, ves que esa gente es la que sabe más. ¿Por qué? Porque están pontificando todo el día, están pontificando, ¿verdad? A las noticias, a, te dicen todo, ¿verdad? Pues esa gente se ve muy lista, se ve muy lista, ¿no? Ya después, ya, pues imagínate como está Bludoski, ¿verdad? Pues el tipo realmente no era lo que nos dijeron, ya nos enteramos ya después, ¿verdad? Que ya, Molotov nos dijo ya después de Atole, que no te haga bobo Jacobo, ¿verdad? Este, y de ahí nos vimos que, pues, era una cosa así como, como, como López de Óriga, López de Óriga. Ay, mira, ahí luciérnaga, qué bonita. El otro día me estuvo siguiendo una tan bonita. Este, ah, ay, yo me iba a ir por el otro lado. Ay, no, ya no voy a la casa. Total. Sí, este, ya estoy, me estaba acostumbrando a venirme por este caminito. Ah, que pues realmente no, ¿verdad? Nada que ver. Como dice Jalife, el único premio que le dieron a López de Óriga, este, este, se lo dio, se lo dio él y, pues, ya, digo, por, no sé ni por qué, no dijo ni por qué, ¿verdad? Este, se lo dio, digo, también, o sea, hay gentes que se dicen que, que son de Atole, que no son como los demás, que son diferentes, pero, pues, ayudan a crear estos monstruos, ¿no? Bueno, luego algún día, si yo tuviera la oportunidad de decirle a Jalife, digo, ¿por qué aceptaste tú darle el premio a López de Óriga? ¿Verdad? Los demás, diábolicos, es lo que son, no se ve locas, y, y, este... ellos están en esos edificios yo no sé cómo de ver a la gente ahí es que los alumnos ahí estudiando hasta tarde ya no me ha dado cosa mucho pánico sobre todo allá en la autónoma cuando yo estaba allá con tanta gente que desaparecía allá desaparecieron mucha gente no, no, no están las luces prendidas todavía y así desaparecieron dicen que nada más se dejaban el carro en el estacionamiento y que no se les volvía a ver como que para aterrorizar a todo el mundo que nadie hablara de tuculote los tuculotes de la autónoma me da des pero pues fíjate que qué no tuve que esperar mucho ¿verdad? para para comprobar pues lo que yo siempre he sabido ¿verdad? que que en México el racismo está pero si asquerosamente arraigado ¿no? y que pues todo el mundo se hace pendejo ¡ay no! ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? oye pues ¿de qué hablo? digo pues si tú si tú como presidente como canciller ¿verdad? que nos representas a todo el pueblo de México decides ignorar estos últimos cinco años en el que el pueblo haitiano ha luchado con todas sus fuerzas ¿verdad? para denunciar las atrocidades del dictador este Jovanel Moïse espero que no que karma no de veras dicen que el karma el karma es bien no perdona dicen no sé si será cierto pero si así es digo que presidente Nicolás Maduro que se agarre que se agarre porque no se lo vayan a hacer a él también hacer ¿verdad? porque yo digo yo sí tendría miedo yo sí tendría miedo de de hacer esas puercadas ¿no? fíjate con con que son doscientos doscientos ¿qué? caracteres que el pajarraco te deja escribir ¿verdad? y nada más con ese con un tweet ya el pueblo de Haití quedó borrado el pueblo de Haití quedó quedó este me tengo que voltear para atrás para todos lados tú sabes como en como en la selva no saben quién te está cazando fíjate que pusieron un video de un de un tigre creo que era un tigre un lopardo que saca a un cocodrilo enorme agarrado con las mandíbulas con la quijada nada más brinca al pantano lo saca al al lagartote así como decimos lagartona así del cuello y se lo lleva imagínate la fuerza de esa quijada no pues imagínate pues así hay que andar una porque no sabes cuándo te están cazando los hijos de la chingada o las hijas de la chingada también fíjate vi esta mañana allá en África en el twitter de África vi que fíjate ni me fijé de qué cuenta era pero un hijo o una hija de su chingada madre pusieron un pedazo de un video dice dice mira andamos en el camión de pues no sé de dónde de dónde unas provincias allá de África creo que sí eran África y esa criatura no dejó de llorar no dejó de llorar en todo el viaje yo creo que la estaban secuestrando y tú crees que el idiota nada más puso ese videllito yo le dije que si hubiera sido un hombre si hubiera sido un hombre ahí mismito hubieran llamado a la policía y lo hubieran arrestado y hubieran salvado a esa niña pero como era una señora pues verá oye cómo vas a ver bien feo la niña ni se quería sentar llore y llore la bebecita y nadie porque ya no hay hombres ya no hay hombres si hubiera habido un hombre qué es lo que le pasa a esa niña porque está chille y chille a ver vamos aquí a averiguar esto y vamos a vamos a confrontar quién es ella quién es usted enséñeme los papeles de la niña cómo vas a poder que te montas en un camión o algo con una criatura que te acabas de robar y todo el mundo lo único que hace es tomar un video qué mugrero de mundo ya estamos viviendo hoy en día que la gente nomás saca ahí el teléfono y yo creo que hasta era una cuenta anónima ni la chequé porque no me quiero distraer a veces cuando te metes a una cosa tú estás viendo una cosa y pues o sea le da retweet pero no pero sí me impresionó mucho ver que pues pues a todas luces esa niña esa niña digo no no se ve que es un berrinche una niña ahí de de esas de esas no te digo pues a ver a ver qué te digo pues eso seguirá sucediendo no hasta que realmente como seres humanos verá este nos importen más nuestras criaturitas que nuestra nuestra imagen que no pues o sea no yo no me meto no porque pues o sea no pues entonces este entonces para qué sirves imagínate supuestamente está sobrepoblado el planeta pero pues no es cierto porque el momento que alguien se lleva nuestras criaturas todo el mundo se queda callado nadie vio nada nadie no escuchó nada y como fíjate algo tan sencillo que podemos hacer hoy en día porque aquí hay epidemia mira hay epidemia de que ponen todos los carros con las ventanas que no se puede ver para adentro y no sé cuándo pasó eso porque pues aquí te descuidas parpadeas tantito y meten una legislación y pasan una ley porque eso ya estaba prohibido ya estaba prohibido que pusieran las ventanas así te meten ahí y no sales viva no sales viva de ahí porque no se ve para adentro en las ventanas algunas si están tú sabes que algunas que no se ven y que tengan prendidas las luces porque no es este no es este como debe de ser algunas tienen como pintura mira hasta de adelante si se ve de allá de atrás no se ve casi nada la ventana de adelante si está como ahumadita la ventana algunas si pero otras ventanas están totalmente que no se puede ver adentro del carro y eso me da mucho miedo porque le digo y luego imagínate que dicen que hacen esas vans que las hacen a prueba de sonido y yo digo ¿por qué? ¿por qué los gobiernos permiten que hagan esas camionetas como esa que está allá mira que ni tiene ni ventana te meten ahí ya ¿dónde quedó la bolita? bla 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 aquí está el puente se cruzan a Jersey y de ahí nadie te volvió a ver ¿por qué? porque no pensamos no pensamos en nuestras criaturitas no pensamos en las muchachitas como esa mira que va ahí como abriendo la boca la pendeja van ahorita sábado en la noche y esa va tapada porque ahorita que venía para acá veo unas muchachitas que venían prácticamente encueradas ¿verdad? que las reclutan para ser esclavas sexuales y sus mamases no les dicen nada ¿por qué? porque las consideran competencia y se quieren deshacer de la competencia no ven a sus hijas como sus hijas ven a sus hijas como como una competencia porque pues eso es el feminismo ¿verdad? que no te importe nada a ti no te importa nada más que tú yo, mí, me, conmigo y nada más yo, 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 yo yo, 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 yo pues bueno volviendo ahí al tema ¿no? pues imagínate que que la prensa la prensa mercenaria pues le siga la corriente a todos los presidentes de de Latinoamérica mira el feminismo si tuviera marido lo que sea no tuvieran que andar ahí en la calle ya lo las veo yo digo wow y luego tienen hijos pertigones y no hacen no hacen las compras no hacen nada tú ves la señora la señora ya casi 80 años ni con su carrito empujando ahí porque ni nadie de la familia sale a comprar las porquerías y son puras porquerías papitas refrescos que les tienen que comprar a sus criaturas y no las matan a las mamás a las abuelitas a las tías ahí las las mandan ahí digo pues oye eso eso sí digo y a veces que tienen familia numerosa son familias numerosas mira ahí viene la tormenta qué bueno que ya me voy sí porque ahorita las tormentas están bien cabrones se sueltan se sueltan a cántaros mira hasta tienen juegos artificiales así me da como mello después de haber visto lo que vi ayer en los trenes en segundos en segundos el agua saliendo a borbotones el agua saliendo a borbotones de todos lados se vea imagínate y eso no salió en las noticias hasta ayer hasta ayer fue que salió en las noticias estaba hablando con una amiga y dice ay mira lo que está saliendo en la tele yo dije como sí pero eso ya fue de antier no fue de ayer qué bueno porque ayer si tomé tren imagínate me hubiera agarrado ahí mira como se ve y el verano pasado que estaba todo cerrado no estaba así fue un verano pues normal óyense todo verano todo este verano ha estado así pero que yo vea no hay muchos huracanes ¿no? este ni siquiera fue huracán con una tormenta tropical Elsa que por cierto le dieron muchísima publicidad estaba escuchando allá de Cuba que decía el gobierno de Cuba que que no saben por qué le por qué causaron tanta publicidad para ese para Elsa pues que ni era huracán porque tocó porque tocó la isla y pues realmente no pasó mucho en la isla yo estuve viendo ahí los videos que supuestamente tocó tierra allá en Matanzas y yo no vi nada sacaron videos que ya la vida estaba normal pero pero fíjate aquí estas nubes supuestamente porque son todo el día toda la noche está así y caen unos tormentones como si estuviéramos allá en las Amazonas o allá en Ocozingo o en la Lacandona wow oye ye oye ye se va a dejar bueno ya estoy cerquita de la casa ya no me cura tanta pero y lo bueno es que aquí hay pararrayos en la playa no me gusta porque allá no hay pararrayos si te llega uno y y te cocina instantáneamente ahí viene una vicla ahí viene una vicla son doces vienen en chinga no les importa nada a la gente si te tumban te tumban esos hijos de puta dos años pintando este puente han sacado tanto dinero los corruptazos tu crees que que te tardan más de dos años para pintar un puentecito de un solo piso de un solo carril de peatones este es el único carril ya que bueno que ya se porque estaba todo inundado duró dos días todo inundado el puente a ver a ver en que termina este pásale 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 en que termina este este fiasco diplomático ¿no? pásale 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 puro delivery de eso del Uber Uber Eats fíjate trabajan ahí ahí me dieron un cupón que que era de 20 dólares si esa es una compra de 25 dólares este te daban 20 dólares pues para pagar la cuenta sí pero pues fíjate que resultó que ellos se cobran 5 dólares 5 dólares nada más por por usar el servicio de ellos o yo entendería que un dólar pues bueno un dólar por el uso del website ¿no? pero no 5 dólares y aparte que a fuerzas tenías que dejar mínimo 18% de propina así es que ahí van otros 5 dólares nada más y el impuesto ahí te digo pues bueno el impuesto pagamos un chino eso no depende de ellos me imagino el impuesto es de el sábado en la noche ya van a los antros van al Bronx porque aquí en Manhattan pues todo está carísimo imagínate tienes que cruzar el puente cruzas el puente y te automáticamente ya todo mucho más barato antes era al revés estaba en la noche todo uno cruzaba para ir a Manhattan y ahora que le estaba llamando un taxi para mi ex le estaba ayudando a conseguir un taxi el otro día que dicen que ya tienen 3 dólares de impuesto los taxis que vengan del aeropuerto pues van a joder más el turismo pues no creo que a los turistas les vaya a caer mucho en gracia mira no se ve de qué lado imagínate otro impuesto de 3 dólares para los taxis que vienen del aeropuerto pues yo no sé qué planes tienen porque acabaron con el turismo aquí que era pues supuestamente uno de los de los cómo se dice ingresos más importantes para la ciudad acabaron con todo el metro no está ni a la mitad de lo que estaba antes del parvovirus ni a la mitad pero el servicio está pésimo como que no sé qué le pasó se han de ver muertos yo creo los que de veras sabían cómo manejar los trenes porque ahorita te digo yo por eso ya casi no voy yo que para Brooklyn que para yo no voy para ningún lado porque es un show te bajan y te dicen no este tren ya no está en servicio te bajan y te dicen no este tren ya no ya no sirve te montas en otro tren y el tren se va por otro lado el tren se va por otro lado mira yo creo que ya tenemos que andar con el celular prendido ¿no? para que porque ahí si te dan la la como se dice la la alarma suena una alarma cuando viene una cosa así pero yo no tengo celular mira se ya va los gay boys me gusta darles es que ellos también nos dan con duro 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 sacan sacan hasta el teléfono cuando nos ven digo si la envidia fuera ti si estuvieran realmente tan felices ni siquiera se preocuparían por nosotras y sin embargo no más te volteas y ya mira eso mira eso y ellos mira pues a mí me han dicho a mí me han dicho muchos dominicanos no uno ni dos ni tres allá va el otro camión pero nadie va para allá qué raro sábado en la noche y nadie se está montando en el camión yo pienso que había más gente viajando cuando estábamos en el encierro que ahorita porque dicen que supuestamente lo más rico es lo prohibido aquí parece como que no sé qué día de la semana pero no parece fin de semana todo carísimo y ahorita ya ni tu mamá estoy comprando fruta ya en Aldis de verdad que los mangos los ponen a 50 centavos pero no te saben a nada porque todos congelados los deja madurar una y ni así no se alcanzamos a cruzar la calle si aquí se ponen como bueno yo pienso que a lo mejor ya salen tarde como el sábado ya pues la gente para ahorrar dinero sale bien tarde no es como antes no que se iban a happy hour y que iban ahí y ya después iban al club pues iban a yo todavía estoy bien llena eso que caminé mira del virus chino nadie los quiere es que todo carísimo todo carísimo imagínate como todo le subieron un dólar pero el menú dice otro precio ahí si que la ciudad no hay guijón oye porque tienes tú tienes ahí el menú y dice un precio y lo ordenas y no y haz otro precio bueno yo lo único que les compro es el medio chico el medio pollo el medio pollo frito es lo único que les compro con tostones porque digo bueno pues no siquiera tiene hueso verdad sé que es un animal no sé si era pollo pero tiene hueso eso de comprar todo ese pollo que no tiene hueso mira la licorería sí que está pura clínica de aborto disfrazada es lo que lo que pone clínica familiar será antifamiliar porque pues para eso están ahí ay bendito pues ya casi llegué a mi calcín mira el cielito lindo si no tormenta hace rato tú dices ya ya pasó la tormenta pero luego se vuelve la forma pero pero así no ves así como que si viviéramos en la en la selva lacandona haz de cuenta no quieras ver más no quieras ver más ahorita este verano se ha estado unos tormentones y cuando cuando se fue el otro día yo le dije déjame darte una sombrilla buena porque porque como le gusta traer esas de esas sombrillas chinas que se deshace ahí se ve unas ventoneras ahí de hecho estaba fuera de mi casa estaba una sombrilla nada más el armazón el armazón de la sombrilla porque no nomás son tormentas son unos ventarrones la gente te digo que hay sombrillas por todo el piso hay horror vivir aquí y más horror vivir ahí en la esquina en la esquina rechina horrible eso es una cosa que digo es anti-humano porque son unos rechinidos cuando está dando la vuelta que viene de allá de la Broadway este le hace que hay unos rechinidos ahí hay apartamentos en la mera esquina las luciernas hermosas mira que chistoso digo donde se meterán todo el año porque yo nada más las veo en el invierno nada más las veo en el invierno bueno pues ahí te voy a dejar hasta la próxima y estaré pendiente pero yo digo esto lo van a usar como un arma San Giovanel o Mois ya iba a decir Ortiz el santo de Giovanel o Mois lo elevaron a los altares y pues si lo elevan a los altares a a ese dictador pues que quiere decir quien es el villano pues Venezuela porque ya no tiene que haber un villano y se van a ir contra el más levi no piensan no piensan hasta la próxima